Esportivo Luqueño y Olimpia se miden esta tarde en el Antonio Aranda Encina. Es el gran partido de la fecha y por imperio de las circunstancias no será el Feliciano Cáceres el escenario del choque, sino el estadio Antonio Aranda, del Club 3 de Febrero, de Ciudad del Este. El derrumbe de un sector de las preferencias del estadio luqueño, obligó a tomar la decisión de jugar todos sus encuentros de local en dicho escenario. Esto durará hasta que la cancha de Luque vuelva a ser habilitada por la PF. Ciudad del Este, el choque entre Esportivo Luqueño y Olimpia ha sido, uno de los más atractivos de la historia del fútbol paraguayo. Ha desde la época de Aurelio González que del Marte Atlético de Luque pasó a Olimpia generando una rivalidad atractiva a lo largo del tiempo. Pero como buen luqueño, a Don Aurelio le cupo también alguna vez ser entrenador del equipo de su ciudad natal. Para este encuentro la delegación luqueña se instaló desde ayer en Ciudad del Este y su entrenador, Gustavo Florentín, delineó a la semana el equipo que presentará frente al campeón y con todas las ganas de salir triunfante, para seguir encabezando la tabla de posiciones. La base del equipo será la misma de tan buenos resultados, hasta ahora. Aparece Vergara no es la novedad más importante, pero Sergio Vergara fue adquirido para ocupar la plaza de lateral izquierdo tras la deserción de Farid Díaz y recién en esta fecha tendrá su oportunidad. Pero lo más resaltante para el público olimpista, y para el equipo, obviamente, se trata de la reaparición del tridente goleador del decano, ausente parcialmente en las dos últimas fechas. Coincidentemente, empataron y perdieron esos partidos. Se trata del retorno de William Mendieta ausente en los dos encuentros anteriores, porque tanto Camacho como Santa Cruz que no jugaron contra General Díaz, lo hicieron unos minutos frente a Santaní, pero sin rendir lo que de ellos se esperaba en el campo de juego. Todos estos datos le acuerdan a este encuentro un carácter muy especial, y sin duda que su atractivo también convocará a una gran concurrencia, en el este del país. Las entradas costarán G. 100.000 en preferencias, G. 70.000 en plateas y las graderías tendrán un costo de G. 30.000, así será el encuentro estadio. Antonio Aranda Encina, Atlético 3 de febrero. Hora, 3 y 30. Árbitro, Enrique Patricio Cáceres. Esportivo luqueño, Bernardo Medina, Gustavo Jiménez, Paulo Lima, Rubén Monies y Marcos Ogamarra, Blas Armoa, Marco Riveros, Matías Villasanti y Walter Ortiz, Gonzalo Barreto y Fabio Escobar. DT, Gustavo Florentín. Olimpia, Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Darío Verón, Jorge Arias y Sergio Vergara, Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Richard Ortiz y William Mendieta, Roque Santa Cruz y Néstor Camacho. DT, Daniel Garnero, Comentarios Antonio Aranda Luqueño Olimpia 2, 018, 0805 Perla Diana.